No hay chance de ser prudente ¡No hay chance de ser! ¡Sáquale el punta entre mi honka que ya empezó! ¡Sí que son puente, que les honra de corazón! ¡Las patrullas que han pedido del culo fútbol! ¡Sáquenme en el movimiento y a su mano, te espantaba! Su amor tan bonito derrama el cielo Que no he visto de mañana Eres tan bonito que al cantar Vuelto su fe Su amor va a no tener que ser Tango lindo derrama el cielo Que no he visto de mañana Tango lindo que al cantar Vuelto su fe Su amor va a no tener que ser Y un niño en inglés Taman y charpe de milón That's already starved For the bandititas Bella straight from the heart With all the young and pretty ladies From clofuldor The tango enters every line With every single gun spillin' Is love sexy tango from the ghetto I, no I have never seen a fang more For I, sexy tango that I see For it's faith, it's love And fearless one must be I, sexy tango from the ghetto I, I have never seen a fang more Alleluia ¡Suscríbete al canal!